Ya tengo 10 años de mi deportación. ¿Será que puedo aplicar por una visa de turista? ¿Deportación de Canadá? No sabemos si es deportación de Canadá o de Estados Unidos, pero si es de Canadá, no hay tiempo límite en Canadá de 10 años. Aquí no hay. Si me hablas 10 años, es Estados Unidos. En Estados Unidos hay un tiempo límite como penalidad que no puedes aplicar. Si me hablas de Estados Unidos, pues la deportación no tiene nada que ver con Canadá. Si es deportado, va a aparecer en el sistema. ¿Qué pasó? Uno, cinco, siete, diez, veinte años, fuiste deportado. Eso es lo que aparece en Canadá. Ahora, si quieres aplicar a Canadá, pues tendrías que explicar qué pasó en ese momento, que ya fue un error de tu vida o fue algo fortuito, pero que ahora sí tienes la intención de respetar las leyes en Canadá. Y eso se hace una aplicación. Si fue la deportación de Canadá, tienes que hacer un ARC. Búscate en los videos que tenemos de Canadá, el ARC. Y con el ARC podrías tú poder entrar a solicitar una aplicación si fue de Canadá. Si no fue de Canadá, no necesitas un ARC. Solamente convence al oficial que hace 10 años cometiste un error y que lo juras, por Diosito santo, que ya no voy a volver a violar las leyes y que ahora sí lo voy a hacer. Es a ti de poderlo probar y demostrar.